¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial. Es un videotutorial sumamente rápido. Es una videorespuesta. Por ahí alguien me preguntaba que cómo podemos distinguir o cómo sabemos cuando una ficción es un video. Bueno, pues realmente tienes que saber. Obviamente, pues yo no soy un experto, ni mucho menos. Una vez lo digo. Pero es, entre muchas comillas, o al menos en mi país, como que la regla así general no aplica para todo. Pero la regla general es, primero que nada, saber qué figuras sacaron los de Lily y Lady. Y en base a eso empezar a ver los detalles. Básicamente un detalle que yo siempre me fijo, o lo que creo que la gran mayoría de la gente así general. Esto es algo general. No les digo que es algo profesional, ni mucho menos. Generalmente la figura de Lily y Lady no trae, no dice dónde se hizo. Miren, por ejemplo, este, Gamorre Anguar. No sé si se alcanza a ver aquí en el video. Creo que sí, ahí está. Nada más dice LFL83. Ok. Podemos ver que la figura está muy gastada. Obviamente es normal, ya que es una figura sumamente antigua, del 83. Entonces, pues ustedes se hagan cuentas. Eh, no dice, no, no tiene, no dice Hong Kong, no dice otro lugar. Ok. Entonces, eh, nada más trae la fecha prácticamente, a veces ni eso traen. Nada más traen la fecha. Entonces, este, a mí me lo vendieron como Lily y Lady. Realmente, no, no lo sé. Probablemente sí. Sí, sí, es Lily y Lady. Otro. Lily y Lady. Ahí está. Vean. Nada más dice Copyright LFL 1984. Y tan, tan. No dice Hong Kong, no dice... No dice Taiwán, no dice China, no dice nada. Ok. Ahí. Ok. Miren, este, este look, no es, repito, no es Lily y Lady. Vamos a ver. A ver si logro que se enfoque. Ahí está. Miren, dice, Made in Hong Kong, Lucasfilm, LTD, 1983. Tres, ¿qué te dice? A ver. 83. Es vintage, pero no es Lily y Lady. Es Hong Kong. Es, este, es Hong Kong. Ok. Mi, este, me lo vendieron como Lily y Lady, pero creo que no es Lily y Lady, ahorita les voy a decir por qué. El Salasius Chrome. Lucasfilm, 83. Pero miren, dicen HK. Hong Kong. Este, el Rancor Keeper. Lucasfilm, Lucasfilm, LTD, 1984. Y no dice Hong Kong o no dice algún otro país de origen. Ok. Muy bien. El malo de malos. Poderoso emperador. Lucasfilm, MTD, copyright. 81, ¿qué dice? No, 84. 1984. Y no dice nada más. Lily y Lady. Ok. Ahora. Obviamente, este no es Lily y Lady. Este es una re... Este es el Boss. Es una reimpresión. Está muy bonito. Pero, obviamente, este ya es una de las reimpresiones nuevas. Kenner, China. 1997. Lucasfilm, MTD. Está muy bonito. Yo tuve un Lily y Lady desde el Boss hace millones de años. Pero, ¿quién sabe dónde quedó? Está muy bonito. Pero no es Lily y Lady. Ok. Entonces, recapitulando. Básicamente, yo en lo que me fijo es que no diga Hong Kong, que no diga China, que no diga otros países, ¿ok? Y, eh... O cuando no traen absolutamente nada, también. Hay muchas veces en donde no traen información alguna de nada. O, este, la... El molde, hagan de cuenta que el molde, este... El molde, este, está... Hagan de cuenta que como que borrado, borrada las fechas, como que encimados, como cuando, este... Le borran la fecha a algo, que nada más le ponen acá un... Una, como, plaquita encima, una cosa así. No sabría explicarlo bien. Este... También, así, así puede ser que sea un Lily y Lady, ¿ok? Este... Les digo, básicamente, que no digan Hong Kong. Que no digan Hong Kong. Y que, obviamente, pues, que sea... Que ustedes reconozcan que es una figura vintage, ¿no? Por ejemplo, este boss, luego, luego se ve que no es una figura vintage, ¿no? Las figuras vintage vienen, obviamente, más, más sencillas. Mucho más sencillas. Que una figura de las nuevas, ¿no? Todas estas son vintage. Todo esto es vintage, ¿ok? Todas estas son vintage. ¿Ok? Esta no es vintage. Luego, luego se ve... Se ve el grado de detalle, ¿no? Las figuras vintage son muchísimo más sencillas. Este está basado en el molde original, pero, obviamente, lo detallaron muchísimo. Le agregaron muchísimas más cosas, ¿no? Pero, básicamente, son las cinco articulaciones básicas que traen todo lo de Star Wars vintage, ¿no? Vean, vean los moldes, ¿no? Son bastante más sencillos, ¿ok? Bueno, esta no. Este es uno de los pocos moldes originales que tiene un detalle barbaro. La verdad. El gamorre anguaje. Pero, pues, sí, por ejemplo, vean este. Es muy, muy... Realmente muy sencillo. Uy, no sé, no sé qué pasó. O por qué está... Por qué agarró el video este color. Pero, bueno. A lo mejor es porque ya está aquí anocheciendo. Ya cambió... Cambió este... La luz del sol ya se está metiendo y la cámara detectó el cambio de luz y hizo unos ajustes. No sé. Pero, bueno. Vean, vean que son muy sencillas las figuras, ¿no? Las vintage son muy sencillas a comparación con las nuevas. ¿Ok? Bueno, no quiero hacer muy largo el video. Espero les sirva. Alguna utilidad. Les digo, no soy ningún este... Este gurú de Star Wars, ni mucho menos. ¿Ok? Es... Es... Es en lo que yo me fijo. Ok. Si les gustó el video, por favor, como siempre, pulgarzote arriba. Si les gustó el video, por favor, comenten. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!